Una larga histórica tradición durante la Semana Santa es precisamente el consumo de pescado y producto del mar. Hoy hicimos un recorrido por el Mercado San Juan para ver los precios, para ver cómo les fue a los vendedores de este producto en esta Semana Santa. Esto es lo que nos dijeron. Amigo barato, tranquilo, ha estado tranquilo, sí, ve, era, estaba tranquila la gente, no. ¿Ha estado normal? No, ha estado flojo, ha estado flojón. Ah, eso es pura mentira, eso es pura mentira, al gobierno nunca hay que creerle nada. ¿Ustedes compraron el pescado un poco más caro en esta temporada con los proveedores? Sí, tratamos de mantener el precio al consumidor. ¿Qué es lo que más están consumiendo ahorita, qué es lo que más pide la gente? La mojarra, mojarra y este filete. ¿Es lo más accesible ahorita para el bolsillo? Este, sí. Pues no está tan caro, pero está a un precio accesible. ¿Cuánto anda un kilo de mojarra, por ejemplo, ahorita? Hay desde 80 pesos, ya según por el tamaño, pues. ¿Y el de filete o qué es lo que más consumen, dices? Ya, el filete hay desde 160, 180 y ahí se va yendo por arriba, también por el tipo de pescado. ¿En el sábado? Pues casi nada más sería el día de hoy, que los días otros ya están un poquito más tranquilos. ¿Más flojos? No, la verdad no. ¿No? ¿Se acabaron bien? No, o sea, mal. ¿Mal? Mal. Está ha estado medio flojito, pero a ver si ya mañana se compone un poquito o al rato, esperemos. Todavía es temprano. ¿Qué es lo que más está? Se está llevando un poquito más el camarón, la mojarra y el huachinango. Ok, ¿cómo están los precios? ¿Qué precios tienes? Tengo a 220, 260, 240. Dependiendo tamaño. Dependiendo el tamaño. ¿Para con el año pasado? ¿Está más caro? No, seguimos como el mismo precio, porque si ha estado bajo la venta, no se le puede subir más. Sí no se puede subir más. Con el precio, la venta, aquí les ofrecemos calidad y precio. ¿Qué es lo que más me dices que te está pidiendo la gente? Mojarrita es la que más se llevan. Bueno, el ojito luego se ve. Bueno, él no está viendo. Ojo rojo y agaya. Ojo rojo y agaya. Ojo rojo y agaya. ¿Este qué es? Este es huachinango pargo del golfo. Ah, ok. Más o menos ahorita no nos podemos quejar ahora, así que echándole ganas y saber que sale más al rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!